El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas, el iscariote, el que le entregó. A esos dos envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este miércoles de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario, el Señor concretiza lo que hemos escuchado en el Evangelio de ayer. La miesa es mucha, los obreros son pocos. Hoy el Señor envía a los discípulos. El Señor envía a los apóstoles, que son y forman y crean y representan el nuevo pueblo de Dios. Es decir, a la iglesia. Y les da el poder sobre los espíritus inmundos. Sobre todo aquello que nos aparta de la alegría. La alegría de ser hijos de Dios. Les da el poder de expulsar estos demonios. Y para curar también toda enfermedad y toda dolencia. Hoy más que nunca queremos sentir en nuestra vida un Dios cercano. El reino de los cielos que está cerca. Queremos sentirlo. Queremos experimentarlos. Estas enseñanzas de Jesús. Esta misión que Jesús da a los apóstoles. El reino de los cielos está cerca. Queridos hermanos, hoy nos muestra el Evangelio que también nos llama a nosotros a continuar la misión de Cristo. Nos invita el Señor hoy a la evangelización. Porque tenemos que tener nosotros en nuestra vida también la mirada de Jesús. No nos podemos quedar indiferentes. Dijo un padre de la iglesia, San Agustín, que eligió a los apóstoles a aquellos hombres que eran plebellos, sin dignidad, sin educación. A fin de que se viera que cuánto de grande fuesen o hicieran era por el Señor que está en ellos y obra en ellos. Hubo entre ellos uno malo que con su mal contribuyó a que se realizase el misterio de la pasión y a que dejara Jesús a su iglesia un ejemplo de paciencia en los sufrimientos. No nos olvidemos que también dentro de estos doce discípulos está Judas. Porque Dios lo quiso así, porque el Señor quiso ser entregado por uno de los suyos. Queridos hermanos, no podemos negarnos al plan de Dios, al plan de salvación, a la historia de salvación que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es necesario, Judas, también en nuestras vidas. Queridos hermanos, hoy todos somos llamados, repito, a la misión, a este envío, a anunciar el reino de Dios. Dirán los padres que el número doce representa la perfección. Dice el número doce que viene del tres y del cuatro nos dice que los apóstoles predicarán la fe de la Santísima Trinidad por las cuatro regiones de la tierra. Muchas figuras tenemos en el Antiguo Testamento de este número doce. Los doce hijos de Jacob que vemos en el Génesis. Los doce príncipes de los hijos de Israel en el libro de Números. Las doce fuentes vivas de Elim en el Éxodo. Las doce piedras en el pectoral de Arón, también en el Éxodo. Los doce panes de la proposición, lo vemos en el libro del Levítico. Los doce exploradores enviados por Moisés en el libro de los Números. Las doce piedras de que se formó el altar en el libro de los Reyes. Las doce piedras sacadas del Jordán, del libro de Josué. Los doce bueyes que sostenían el mar de bronce en el libro de los Reyes y en el Nuevo Testamento las doce estrellas que brillarán en la corona de la mujer en el libro del Apocalipsis y también en este mismo libro los doce fundamentos de Jerusalén. Estos son los apóstoles. Los apóstoles hoy día nos muestran que ellos están en el fundamento, en los cimientos de la Iglesia. Hoy pidamos la intercesión de todos ellos para que el Señor tenga misericordia de la humanidad y pueda florecer la fe en medio de tanto sufrimiento. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.